El pasado sábado 21 de agosto, los mejores paracaidistas de Guatemala se reunieron en el departamento de Escuintla para participar en los Juegos Nacionales de esta disciplina deportiva. Durante un día completo de actividades, se realizaron las pruebas en las categorías de trabajo relativo y precisión. Fueron ocho saltos en total, donde los competidores pudieron vivir al máximo la adrenalina y emoción del paracaidismo. Al final del evento, fue el equipo de Playa 4-Way Team quien se quedó con el primer lugar de la categoría de trabajo relativo mientras que en la categoría de precisión, el primer lugar fue para Manuel Rojas quien alcanzó un total de 90 puntos.